Hola, soy Cintia de Equipo Cálido y hoy te voy a contar sobre esta maquinita, la maquinita multifusión, la maquinita para colocar remache, la maquinita remachadora. Así que, quédate por acá, que ahí te cuento lo primero de lo primero que tenés que saber al momento de comprar una de estas. Lo primero que tenés que saber que máquina para colocar remache, máquinas para colocar broches metálicos, plásticos, tenemos en este formato, ¿sí? Que es el que vamos a estar hablando hoy y es una máquina manual, es una máquina manual que nosotros podemos utilizar matrices con sus respectivos accesorios, ya sea de broches, de remache, etc. Que en otros videitos también vamos a ir hablando y se ejerce manualmente la presión para que se coloque en el producto que queremos, ya sea el remache, broche y demás, ¿sí? Pero cuando vos te vas a comprar una de estas maquinitas, lo que tenés que saber es que este tipo de máquina puede llegar a venir en su formato simple o doble. La diferencia entre una máquina multifunción o de remache simple o doble es la siguiente. La máquina para colocar remaches simple, ¿sí? La pueden encontrar en este color rojo, azul, bordó, marrón también. Y la diferencia está en que esta base metálica no la tiene. La máquina de colocar remache simple no tiene esta base metálica y por lo tanto no me va a servir si yo quisiera utilizar determinadas matrices que vamos a mencionar a continuación. Bueno, nosotros compramos la máquina para colocar remache multifunción simple. El día de mañana queremos forrar botones, queremos colocar arandelas que sean ovaladas o redondas de mayor tamaño. Y en ese caso la máquina de colocar remache multifunción simple no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? Porque esas matrices van para este tipo de máquina que tiene este soporte con doble altura, ¿sí? Esta, que es la máquina multifunción o de remache doble, tiene esta otra altura metálica que hace que en esos casos me pueda servir para las matrices que nosotros solemos utilizar siempre, que en el próximo videito vamos a ver, pero también me sirve para justamente esas otras matrices que son para forrar botones, para ojales que son más grandes, arandelas que son más grandes, ya sea redondas o ovaladas, y alguna otra matriz más que está en el mercado que en la máquina multifunción simple no lo podemos hacer. Bueno, y ustedes me van a preguntar a mí, lo mismo que yo pregunté en su momento al vendedor cuando fui a comprar, es, pero si yo compro la simple, el día de mañana le compro esta parte metálica, la coloco ahí y listo, puedo utilizar esas otras matrices. Yo pregunté eso y me dijeron no, porque la simple no se le puede agregar esta parte metálica, por eso es que simple existe una máquina para colocar remaches o multifunción simple y la doble, ¿sí? Eso me lo dijeron en un local, así que podemos decir que está certificada la información. Si ustedes tienen alguna otra información que yo desconozca, me pueden dejar acá en comentarios, ¿sí? Así que lo primero que tenés que saber a la hora de comprar este tipo de máquina, la usamos un montón en los talleres para colocar las tiras de bolso, mochilas, broches metálicos, broches plásticos, etcétera, ¿sí? Y la verdad que viene súper bien. Esta máquina entonces es ideal para que la puedas sumar a tu taller, ¿sí? Además de la máquina, obviamente necesitamos otras herramientas para complementar su uso, ¿sí? Como el sacavocado, la pinza sacavocado, las matrices, qué tipo de matrices hay y demás. Bueno, todo eso vamos a seguir hablando en próximos videos. Pero esta es la información que tenés que saber al inicio, cuando tenés que decidir si compro o no compro esta máquina. Me va a servir en el taller, si hago accesorios, la verdad que viene súper bien siempre. Ya sabes la diferencia entre una máquina simple y doble. Y donde lo podés conseguir, te dejo también acá debajo de este video, algunos lugares que conozco en donde podés comprar la tuya. Si te gustó esta información y querés ver más videos tips, dale me gusta al video, seguirnos en Instagram en Equipo Cálido y también en el canal de YouTube, nos vas a encontrar como Equipo Cálido, en donde se van a estar subiendo muchos videitos de info, tips y demás que tenés que saber del mundo de la costura creativa. Así que bueno, en el próximo videito vemos qué otras herramientas necesitamos y empezamos a colocar las diferentes matrices.